este es el proceso de la confección de la costura francesita tomamos y cosemos la tela al centímetro o a 0.75 cortamos el sobrante de tal forma que solamente nos quede 2 milímetros a la costura ahora doblamos la tela haciéndole una flexión para que la costura salga y comenzamos a coser al ancho del pie que normalmente sería medio centímetro con la yema de los dedos vamos sacando las costuras para que quede a la misma distancia y que el acabado final sea todo parejo así obtenemos el acabado para la confección de una costura francesita esta costura es para utilizar en la elaboración de prendas de chifón ahora comenzaremos a elaborar la costura sombrilla cosemos la tela a 0.75 y volvemos a coser por encima doblando en la parte de abajo 0.75 hago la aclaración 0.75 porque no podemos coger el centímetro completo ya que esto nos va comiendo los milímetros ya montando la segunda parte de la costura cortamos los excesos hay que tener cuidado con las costuras y con las tijeras filosas ya que si la tijera tiene mucha punta puede por error meterla encima de la tela y cortar la tela en sí ya habiendo eliminado los sobrantes volvemos a doblar y cosemos sobre la costura que habíamos realizado este acabado de costura sombrilla es útil para la elaboración de prendas en organza organdín chifón ya que tienes suficiente resistencia ahora vamos a elaborar la costura pañuelos tomamos la tela y doblamos dos veces dos milímetros uno y uno y comenzamos a meter dentro la ranura del pie y vamos cosiendo de esta manera obtenemos en un solo paso la costura tipo pañuelos que sirve para acabados finales de prendas de chifón de organza y de holand esto es se aplica el solo paso se aplica para la fibra que esté en hilo de tela o el corte en hilo de tela acá tenemos que eliminar sobrantes para tener un buen acabado ahora confeccionaremos una costura pañuelos en un sesgo para elaborar esto primero tomamos punto 75 de costura en la parte de abajo y vamos cosiendo al milímetro en ocasiones hay que eliminar excesos y en otras no normalmente los excesos se eliminan cuando está la fibra que queda entre sesgos y líneas rectas acá cuando está en sesgo no es necesario porque la costura queda prácticamente en zig zag y las punticas se van escondiendo en la costura de este modo vamos obteniendo el acabado final de la costura pañuelos en forma de sesgo ahí notarán que son pocas pocas las los sobrantes que quedan en esta en esta confección muy pocos y los sobrantes los podemos eliminar con una tira ligera filosa ahora vamos a elaborar la costura pañuelos en una tela que tenga forma de sección círculo aquí vamos a encontrar la forma en que se presenta la tela qué sesgos y planos entonces vamos a coser la costura a medio centímetro por todo el contorno de la tela esto lo podemos aplicar en gorgueras dobladillos acabados de mangas etcétera 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 curvas con la yema de los dedos que vayan entrando en el pie de tal forma que los ángulos se vayan eliminando ahora damos la vuelta a la tela y vamos a coser por el lado posterior encima de la costura que habíamos realizado con la ayuda de las aberturas del pie vamos haciendo la confección de el acabado final cuando estemos en este proceso en las partes que tenga sesgo hay que estirar la tela lo máximo que se pueda de tal forma que la costura quede plana y que no nos vaya a quedar bolsas ni ángulos en ninguna parte esta costura es muy resistente y podemos estirarla lo más que pueda en la parte donde ven el sesgo podemos ajustar el tensor lo máximo para que nos dé onda si requerimos de un acabado que sea diferente aquí hay que tener paciencia puesto que los ángulos los sesgos o los sesgos tienden a salir ahora eliminaremos sobrantes teniendo cuidado con la tijera filosa ahora terminando los acabados podemos eliminar los pelitos o los sobrantes o los sobrantes con una mechera que eliminaría o quemaría los excesos acá hay que tener mucho cuidado pero el uso de la mechera nos daría un acabado ahora vamos a montar fuerzas o falsos planchamos la tela y le aplicamos interlón de más o menos 25 gramos la forma correcta de planchar el interlón es dando golpecitos a la tela subiendo y bajando y aplicar un poquito de presión para que el interlón quede ahora vamos a montar o hacer los dobladillos de la parte donde vendrán los botones o la parte frontal doblamos normalmente cuatro centímetros y de esos cuatro centímetros volvemos a doblar un centímetro que es la parte de la confección cuando tenemos telas que no podemos identificar el lado contrario entonces trabajamos en espejo lo que quiere decir que lo que entra que salga así evitaríamos que las costuras nos queden a un solo lado normalmente suele suceder normalmente suele suceder ahora para montar el falso tomamos la parte del interlón y la montamos hacia arriba cosemos normalmente hacemos presión un poco en la parte del levantapié para que el interlón no frunza la tela de abajo y vamos dándole la horma al interlón sin perder la costura ovalada hay personas que cosen el interlón recto y así normalmente queda en la parte de los acabados acá vamos a aplicar piquetes para cuando uno de la vuelta a la tela no nos quede la costura fruncida ahora vamos a coser a un milímetro en todo el contorno de la costura y vamos teniendo en cuenta la forma de la parte de la blusa ahora normalmente si no tenemos fileteadora o vamos a aplicar los acabados anterior es recomendable colocar un sesgo que pegamos de la parte posterior hacia arriba para ubicar este sesgo vamos manteniendo la parte inicial de la fuerza no podemos pegar el sesgo recto porque nos daría al final ondas indeseables ahora vamos a doblar y de mantener el ancho del sesgo y vamos ubicándolo de tal forma que nos quede la costura en la misma dirección que tenga la fuerza o el dobladillo o el falso no podemos hacer costura recta tenemos que ir cosiendo teniendo la forma o manteniendo la forma de la costura que estamos haciendo es decir la fuerza que vamos a aplicar en la confección esta es la forma correcta de pegar un sesgo manteniendo la forma de la fuerza ahora cortamos excesos acá donde podemos ir a planchar y que nos quede totalmente plano ahora vamos a pegar la parte posterior con la parte delantera montamos las dos piezas dejamos el milímetro de diferencia y doblamos y cosemos al hombro y que nos Snapdragon 8